Basualdo, Gómez, Argentino Juniors 0, Vélez 0, Pelegrino, González está por adentro esperando, sale Cousilla, González, viene el Turquito, Turquito para el gol, gol de Vélez. Que acaricia el campeonato, Omar Andrés, Azat, Argentino 0, Vélez 1. Cousilla que es como si no pudiera firmarse cuando va a buscar la pelota, entonces queda corto. Cousilla González choca a los jugadores, Azat que se lleva trabando la pelota y convierte.